¡Hey! ¿Qué pasa por lo que creas? Aquí el bla bla en Minecraft y hoy vamos a jugar a Block Battle Y bueno pues eso, no sé por qué hoy me siento bastante bien, tengo muchas ganas, estoy nerviosa, tengo ganas de jugar y de grabar Así que vamos allá y antes de nada pues vamos con la intro Eh... Espera un momento, un momento Eh... ¿Yo desde cuando tengo intro? Ah, el otro día me hizo ViCubito, tendréis un canal en la descripción para que os suscribáis y todo Una intro y yo me quedé como, wow, está bastante chula, está muy chula de hecho Aunque sean 2D y todo eso, la gente suele apreciar más las de 3D, pero es que hacer una de 2D también tiene su esfuerzo Y yo la aprecio muchísimo, le doy muchísimas gracias desde aquí Y deciros que para todos los que me hacéis imagina y todo eso también estoy muy agradecida porque yo la guardo toda en una carpeta Y bueno pues, ¿qué más decir? Muchísimas gracias a ViCubito y ahora sí que sí, vamos a poner la intro entera Ya la subiré aparte otro día, bueno otro día, mañana, no sé, cuando tenga ganas Así que nos vemos, aquí os dejo, bueno aquí os dejo, vamos a jugar Vale, estamos listos, esto está ya a puntito de empezar 15 segundos, se ha metido la última persona y esto ya va a empezar Hemos dicho que equipo azul exactamente, estaba en el equipo azul yo, ¿verdad? Sí, hemos cogido el kit rana y vamos a coger las explosiones, exacto, exacto Equipo azul, estamos 6, 6, 7, 7, ¿está esto lleno o no? Bueno, a ver, este mapa nunca lo he jugado A ver, aquí está la bandera, vamos a proteger la bandera antes de nada Porque yo creo que eso sería lo más importante, aunque creo que también sería interesante construir algo por aquí Pero bueno, vamos a empezar protegiendo esto Vamos a gastar primero estos 8 bloques mágicos Uy, uy, cuidado Alba que te vas un poco y te caes Yo creo que esto va a estar peligroso y yo veo que voy a morir Y no un poco, creo que voy a morir bastante Así que yo, por lo menos yo, voy a coger y voy a agrandar esto aquí un poco Como algo que no quiere la cosa Vale, ya me equivoco Muy bien, bueno, lo que yo decía, que voy a agrandar esto un poco Porque yo soy la típica que viene por aquí y se cae Y no tengo ganas de caerme, la verdad Os lo digo yo ya que de caerme no tengo muchas ganas Y bueno, a lo que íbamos Por aquí también vamos a construir un poco Tenemos un minuto para construir, así que con paciencia Alba, no tenga tantas prisas Yo creo que quizás poner una pared de aquí sea más inteligente incluso Yo creo que sí, eh Y poner, por ejemplo Por aquí Esto también podría ser interesante Vamos a seguir poniendo aquí paredes Me quedé, me quedé sin bloques Esto iba así Y perfecto, no está justo Y vale, pues vamos a explorar ahora un poco lo que sería el mapa Vale Ay, 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 ay Ay, vamos a hacer una escalera Rápido, rápido Tenemos que aprovechar Oh, 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 oh Vamos a poner aquí, yo que sé, esto Porque sí, así ¿Sabes? Eh, bueno, pues nada Estamos listos Sí, ¿verdad? Pues vamos No, porque han construido esto aquí Ahora como llego ya a la otra zona Bueno, también podemos coger No Uff Tortazo me he pegado Chaval Bueno, pues tenemos que ir Hacia esa zona Más o menos Sería por la parte de No sé, me he perdido La verdad que este mapa Es un poco Lioso Pero ahora que me doy cuenta Bueno, ahora que me doy cuenta Como Si yo lo hubiese muy bien Ahí había un bloque de estos En fin, da igual Eh, tiene forma de ser En plan Un ADN No estoy segura, ¿vale? Estoy diciéndolo así Por decir ¿Dónde está? Vale, esa es nuestra bandera La de este equipo Está por aquí Me parece Uff Me han lanzado una flecha Que me ha dejado loca Vale, ese fuera Muy bien, muy bien Vamos bien Ninguna captura Todavía todo ha igualado Venimos por aquí Uff Entre los dos la matamos, ¿no? Yo creo que sí Bien A ver, me he llevado yo la kill Pero me da igual Vamos a ver Vamos a coger por aquí Tenemos que romper los bloques Lo más rápido posible Vamos a chiftear Para que nadie se dé cuenta De que estamos aquí Chiftea, chiftea Por favor, chiftea Muy bien, chiftea Que vienen Que vienen Me da tiempo Perfecto No Vale, yo a mi rollo Yo voy a coger Yo tengo la bandera De Que sería la de mi equipo Y me la voy a llevar Hacia mi nexo Para poder puntuar ¿No? Pero Uff No sé yo ahora mismo Hacia dónde tengo que ir ¿Eh? Vale, ya sé a dónde Tengo que ir Tengo que ir Hacia esta escalera De aquí Y por favor Alfa, date prisa Uff No, tengo que ir Hacia dónde está mi bandera Que es ahí arriba Vamos a coger por aquí Y estoy muy nerviosa Estoy que no puedo Ni hablar Que vas a dar en cuenta De que estoy aquí Que no se den cuenta Para que no me tire Perfecto No Necesito ayuda Ah Ayuda Ayuda Pepe Ayúdame No Te has matado Pepe Te has matado Pepe Me da igual Yo paso de ti, tío ¿Sabes qué? Que eres muy aburrido Necesito pasar Necesito pasar Necesito pasar Y paso Perfecto Bien, bien, bien Me mata Pero me da igual He capturado He cumplido con mi misión Bien hecho, Alba Bien hecho Vale, vamos a coger aquí Otro kit No, no Eh, me he metido en la aldea No, what No quiero coger otro kit Y no sé por qué Pero me lo tengo bastante nerviosa Como que estoy hablando muy rápido Y aquí hay quien tenemos Aquí tenemos a un tío Un pide Aquí Y nada Me he quedado con las ganas De seguir viéndolo No Muero Pues no muero Muy bien, Alba Muy bien Esa táctica es muy buena ¿Me llevo yo la muerte? No, no me la llevo yo A ver Eh A ver, Alba A ver Hacia donde tienes que ir Tienes que ir hacia ahí Así que vamos a coger Y vamos a ir subiendo Tenemos una captura La he hecho yo Me siento orgullosa de mí misma La verdad Muy bien Muy bien Así es como hay que jugar Eh ¿Tú qué quieres pelear? Uf, uf, uf Revienta, revienta mucho ¿No? ¿No? Yo no quiero pelear, eh Yo, mira Agradezco tus ganas por pelear Pero no Tengo yo ahora muchas ganas De Entrar en la batalla Ala Adiós Muy bien hecho Se llama Pepe, ¿no? Sí, Pepe Pepe, mi amigo Eh, vale Aquí no hay nadie Eh, ¿qué puedo hacer, Alba? ¿Qué puedo hacer? Podremos Venir por aquí Uf, he visto que me caía Es que no sé qué hacer Estoy indecisa No sé Eh, no sé ¿Qué podemos hacer, Alba? ¿Qué podemos hacer? Aquí viene uno Con la bandera roja Hay que defenderlo Vale No, 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 no No Lo han matado Tú Es Bueno, yo muero Pero tú también, eh Una muerte por muerte Y punto Así me gusta Yo no muero en vano Que conste Ha sido una vendetta Vale, tenemos que ir por aquí ¿Cómo podemos llegar? De la forma más sencilla Vale, no me da tiempo a verlo Pero Mi mapa me dice Que por aquí, por ejemplo Podríamos venir Estaría bien Eh, no No, en verdad no O sí, sí, sí Por aquí subimos Sí, tenemos que coger Por la parte roja Para subir a por la bandera Y después, pues Bajamos Tenemos que cambiarnos Al camino azul Vale Vamos a venir por aquí Vale Vamos a ver Aquí tenemos Una rana Bueno, yo creo que es una rana Vale Esto es una suposición Que yo he hecho Entreténlo Nada ¿Qué han hecho aquí? Muy bien Vamos a intentar Coger la bandera Por aquí, por ejemplo No nos crucéis por medio Por favor Que entonces Mira, esa persona está ahí Como Oh No me van a coger la bandera Porque estoy yo aquí Protegiéndola Pero resulta que yo llego Por arriba Entonces la cojo por ahí Y bueno Pues ese es un plan Muy guay Oh He cogido un super salto Vale, guay ¿Puedo subir aquí? No puedo Sí puedo, sí puedo No, ayuda 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 Amigos Ayudadme No Me cago ¿Cómo se llama? Daniel Spurberg Bueno, pues voy a por ese Ya os lo digo yo Que ese muere Si no lo he matado ya Lo voy a matar A ver, vamos Tenemos que cambiarnos de camino ¿Cómo nos cambiamos? Pues venimos por aquí Y nos cambiamos así Es muy fácil, ¿vale? Y esto es cogerle el truco y punto Pero es que quedan 45 segundos Para que quiten los bloques Que hemos puesto Así que vamos a darnos prisa En llegar A la otra bandera Nos han quitado la bandera Así que hay que tener Mucho cuidado ahora Sumo cuidado Así que rápidamente Por favor, Alba Sube Con mucha delicadeza Vale, vale Han soltado la bandera azul Uf No Ese era el Daniel S Es que la rana verde Es la rana verde La tengo que matar Venga, Alba Oh Por ahora El equipo azul lleva la captura No podemos dejar Que nos metan aquí Que nos quiten la bandera Y esa captura ha sido la mía Que ganamos Que ganamos en 7 segundos Gracias a mi Bueno, y al equipo Que me ayudó a llegar O sea, no es algo O sea, tú me entiendes, ¿no? Bien, bien Hemos ganado Hemos ganado Sí Oh Gracias 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 Sí Bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo A mí me ha gustado mucho la partida De hecho, me he sentido bastante importante Y pues eso Me da gratitud Así que espero que os haya gustado Like, favoritos Comentad Y si os ha gustado la intro Y tal canal de Cubito Que tendréis en la descripción Os lo repito Para que lo hagáis y todo Así que Nos vemos Chao Chau Chau Chau